bienvenidos al podcast de visibilidad ton hoy al podcast ha venido por valés del proyecto bloom qué tal paul cómo estamos muy bien encantado de estar aquí y con ganas de charlar contigo bueno este podcast va a ser muy ameno porque tú ya nos conocemos y siempre que hago podcast con personas que ya tengo una relación me cuesta un pelín más concentrarme y no partirme el culo de cosas relacionadas con el proyecto no entonces bueno intentaremos que salga algo decente que podamos aportar algo si bueno y si no pues mira se ha intentado entonces la idea de hoy básicamente vamos a hablar de el go to market del proyecto como todos los otras entrevistas de e-commerce sí que es verdad que como tal bloom no es un e-commerce sino que bueno pues mira en bloom estamos creando una marca de medicina estética principalmente bueno más debe de bienestar hemos empezado por la rama de medicina estética entonces bueno tenemos clínicas donde hacemos tratamientos pues tanto de medicina estética como de cuidado personal ahora hemos empezado con alguna pequeña cirugía y aparte pues tenemos la parte de e-commerce donde puedes comprar estos tratamientos a través del e-commerce esto es uno de los puntos de que estamos hablando de como tal al final es concepto como modelo de negocio de clínica pero aquí ya se ha hablado algún concepto de marca que profundizaremos en esto y también la parte de transaccionalidad a través de un shopify e-commerce no y todo lo que implica a nivel de auto market e incluso de la analítica del propio proyecto dicho esto con este contexto rápido vamos a las preguntas rápidas tu rol actualmente magnitud del proyecto facturación equipo y años del proyecto tu rol cuál es mi rol pues difícil de explicar porque los fundadores en este caso no tenemos etiqueta digamos yo me encargo ya tenemos puesto co-founder y ya está pero me encargo más de lo que es por la parte de marketing tecnología producto data pues también al final ayudas en lo que haga falta no pero también me meto en operaciones en expansión es un poco un poco de todo un poco de al menos de algunas reuniones deseo entras ahora hablaremos de esto entonces también hablaremos del contexto del proyecto de los funders etcétera y cada uno de los roles a magnitud del proyecto cuando nos lleva operando el proyecto como tal pues llevamos más o menos un año y ocho meses o así sea un poco más a lo mejor desde septiembre de 2022 genial y en este año y ocho meses porque vemos aquí también el contexto del mismo qué equipo sois pues mira somos 11 personas y luego tenemos siete doctores que son freelance o sea si contamos a los doctores pues el 18 en total genial y aquí la parte de salseo facturación del proyecto en un año ocho meses lo que hemos facturado hasta mira te digo lo que estamos facturando menos o menos ahora estamos facturando entre 100 y 150 mil euros mensuales aquí a cada uno que haga sus mates vale genial entonces con este contexto no casi dos años de proyecto para hacerlo fácil esto 18 personas ahora también entraremos en el equipo tanto doctores como equipo del propio bloom ya tenemos una foto del proyecto ya sabemos que se hace tu rol y la evolución del mismo ahora sí entremos en tu contexto profesional ahora voy a ir a abrir tu linkedin pero esperamos un poco un poco tu vida profesional donde donde empieza todo pues mira empieza todo así que es verdad que yo estaba siempre intentando montar cosas desde ya desde el colegio pero digamos que lo más serio empieza pues cuando terminó la universidad entre de ingeniero de software en una consultora en entity data y ahí pues trabajaba para para un proyecto para cashabank lo que es la línea oberta no sé cómo se llama ahora creo que lo cambiaron pero vamos la plataforma y así que tenía problemas con esto pero sí exacto es cuando te cagabas entonces bueno no hacía la parte de empresa y luego pues ahí estuve estuve trabajando pues como programador en la parte de backend luego me cambié a la oficina de patentes europea ahí estuve en la parte de frontend aunque también toca un poco la parte va que bueno pues ahí trabajando para la oficina de patentes europea y ahí estuve ya un par de años o así entonces ahí así que pues al final cogí un equipo etcétera y aparte mientras estaba haciendo eso pues también estaba de profesor en la en la universidad pumpeo fabra de ingeniería informática dando pues una asignatura de algoritmos y estructura de datos entonces justo cuando estaba ahí como tenía poco trabajo no me puse a ayudar a una startup que pues querían como un advisor tecnológico digamos y nada pues ahí entré en el mundillo startup y pues lo guay que era crear un proyecto no como te comento yo siempre había intentado mis cositas pero ahí vi de decir hostia me entró el gusanillo y dije pues tengo que buscar algo no entonces justo yo estaba en este momento coincidí con mis con mis co-founders que pues que justamente están también preparados para montar montar un proyecto vimos la oportunidad de bloom que al final pues queríamos hacer algo dentro del sector salud vimos que la rama de la medicina estética era una rama que estaba creciendo muchísimo sobre todo sobre todo después del cobit y que había una oportunidad clara y ya que no hay un o sea el player que tiene más cuota de mercado tiene menos de un 2 por ciento y entonces pues ahí vimos una oportunidad clara no fuimos a hablar con él con el tío que sabía más de medicina estética de españa que cuando preguntábamos a la gente todo el mundo nos decía un nombre que era que era ya me tu fe y entonces bueno ahí pues fuimos a hablar con él le explicamos lo que veíamos en el sector si creía que tenía sentido pues al tío lo enamoramos entró también como dentro del proyecto como socio y pues ese ha sido un poco el camino entonces para entenderlo bien tú exactamente que estudiaste una ingeniería estudié ingeniería multimedia que el nombre es muy raro es como una mezcla entre informática hay una parte de telemática bueno íbamos rolando un poco con por todas las diferentes ingenierías realmente es una ingeniería que está dentro del departamento de telecos entonces tú haces esta carrera por ende pues obviamente va a trabajar con esta tipología de ejecución yo que soy de ade pues me han tirado de mí de misa de la mitad pero bueno lo intento y aquí por con unos colegas no tú decís los conocías de contexto exacto yo conocía son mano y juanfran mano antes había montado drivo que es una startup que es nuestra escuela online yo conocía a mano porque bueno sus hermanos son muy amigos míos íbamos al mismo colegio etcétera entonces ya siempre pues hablábamos de los de startups él me contaba un poco no entonces mano también conocía juanfran por amigos en común también juanfran antes estaba también ha estado siempre ligado en el sector startup estuvo primero en globo luego estuvo en revi y acabó como ceo interim en revi y bueno pues eso surgió el tema de hacerlo juntos y ahí pues nos tiramos a la piscina entonces contactáis con este crack de la medicina estética entra en el proyecto así que todo encaja exacto dicho de esto ahora sí no en qué año más o menos mes arranca ahora hacer la evolución del proyecto de bloom cuando arranca estas conversaciones fueron en marzo de 2022 entonces constituimos la empresa pues a finales de marzo creo que fue el 31 de marzo y en septiembre y habíamos ya teníamos bueno realmente en agosto ya empezamos a hacer los primeros test y en septiembre ya teníamos gente en clínica así que fuimos bastante a saco bueno ya desde luego te cuento más si quieres genial entonces no metemos que en entonces tenemos tu contexto también obviamente dentro de este organigrama inicial no creo que toda la más la parte tecnológica del proyecto para los otros dos roles incluso obviamente el doctor como tal es obvio no es más la parte operativa pero cuál cuál era el ecosistema estos perfiles que ejecutaban a ver manos encargados sobre todo de la parte pues más de expansión es que al final hemos ido rotando un poco todos pero se encarga porque también al principio pues juanfran entró un poco más tarde entonces fue un poco principio nos repartimos todo entre mano y yo luego cuando entró juanfran pues el pillo más la parte de finanzas legal etcétera este estos temas y mano pues con expansión etcétera entonces también operaciones entonces ahí nosotros empezamos muy focalizados en expansión abriamos con un modelo un poco un poco diferente porque hacíamos abriamos en clínicas partner que esto es un poco complicado pero alquilamos alquilamos boxes en coworking médicos esto lo que nos lo que nos facilitaba era poder testear mercados por ejemplo aquí en barcelona empezamos en un coworking que es ahora donde tenemos la clínica que nos empezamos alquilando un box un día a la semana que nos costaba pues pagamos 15 euros la hora era un coste de venta es decir ya teníais el servicio vendido y en ese momento pues obviamente al clavar del box o no si íbamos un poco así lo único que sí que unas mínimas horas lo aquí la vamos por si también posee no en otros en los que hemos estado pues hacíamos revenue share que entonces todos son costes variables no entonces sólo que nos permitió al principio sobre todo es mientras íbamos aprendiendo cómo captar cómo funcionaba todo pues no tener que invertir en capex y así es como fuimos creciendo en barcelona luego al final teníamos tanto volumen que le fuimos a la dueña del coworking y se lo alquilamos todo y pues ya pusimos nuestra marca todo y la clínica es nuestra no si esto es como es a día de hoy exacto que es una clínica enorme entonces hablemos de esta evolución no si no equivoco no 2022 hablábamos de esto no la idea el equipo encontrar el doctor que dice hostia que buena idea tal lo vamos a ejecutar esto más o menos en septiembre del 22 aquí antes que preguntar es un poco en qué nos focalizamos que esto no te lo comentaba pero al final nosotros algo que vimos y también es un poco por por lo que me metí yo en el proyecto que ya teníamos una oportunidad o sea es un mercado donde hay paz aparte online tal y como lo hacemos nosotros porque la captación es online pues el tema del e-commerce etcétera y mucha parte pasa en clínica y lo que les pasa a las clínicas actuales es que tienen o sea pierden esa conexión entre online offline que no es muy complicado para ellos no entonces nosotros lo que o lo que lo que decidí yo es crear un software propio para la clínica precisamente para para hacer este match entre todo lo que pasa fuera de clínica con lo que pasa dentro de clínica esto lo que nos permite es hostia tener toda la información pues luego hablaremos no pero ya que sea las campañas de seo de performance etcétera pues tener exactamente qué retorno te está te está te están trayendo entonces esto desarrollamos sobre todo la primera parte estuve estuvimos muy focalizados en desarrollar el software de clínica que es el que el que nos guía el camino final todas las decisiones que tomamos son mirando y analizando la data que tenemos y claro en un principio con los softwares que existen no puedes extraer esa data entonces nos quedamos solo en la parte online y eso pues te da una visibilidad muy muy pequeña no entonces decidimos para tener la visibilidad no vale aquí aquí este es el tema lo que estás comentando de esta primera fase en septiembre del 22 tres colegas junto a un experto del sector que la tesis al final vamos a entrar en un sector que ya está todo hecho es decir incluso se sabe el tab de mercado muy es muy bueno un sector que la verdad definen los dos doctores supongo no e incluso las propias clínicas quieren ser gigantes en ese sentido a nivel no lo conozco el sector como tal pero lo estoy imaginando ahora un reto de toda la vida y tú dices vale go to market crear una marca digital para otro tipología de clientes que irán se irán acercando a esta tipología de servicio que esto también la casuística que a veces lo hagamos nunca caso de vicio u otros players que han entrado en un sector donde hay mucha competencia pero han comunicado diferente y también han operado diferente con las tecnologías aparte de operación aparte operaciones que es donde entras tú a nivel tecnológico de ahí es que toda la parte transaccional y el rp lo voy a conectar todo lo que implica introducir tecnología y el uso de datos para tomar decisiones esto queda muy marketing y ahora hay mucho levantar pasta pero creo que tienes al sentido del mundo es decir auto market claro el disruptivo operaciones mejor ejecutadas porque al final tú eres tú tú haces tú toda la transacción del dato y aquí a nivel de finanzas en un primer momento era un coste de venta lo que decías del capex pero bueno que esto al final sí que será muy parecido a cualquier otra clínica no genial con este contexto de la evolución ahora sí qué pasa después de septiembre del 22 cómo evoluciona pues mira al principio estábamos muy focalizados en abrir en expansión lo que te decía en testear mercados más que bueno si testear mercados entonces abrimos en barcelona fuimos incrementando días luego abrimos en girona abrimos en tarragona luego abrimos en badalona y luego nos fuimos a madrid entonces estábamos en un momento testeando 5 mercados y ahí pues decidimos dar bueno esto fue hasta más o menos verano del 23 y ahí en septiembre o así del 23 decidimos dar un golpe de timón no y decir hostia vamos primero a centrarnos en un mercado un poco lo que ya has comentado vicio y al final pues nos fijamos un poco en ellos no también de decir hostia en vez de de ir a saco abrir vamos a ganar primero el mercado de barcelona cuando lo tengamos ganado tengamos todas las operaciones súper eficientes y todo súper controlado vamos a expandir no entonces lo bueno de no haber invertido en capex es que pues pudimos cerrar aunque realmente no era cerrar porque no teníamos clínica era pues dejar de alquilar boxes en las ciudades donde estábamos yendo entonces la cerramos todas menos menos tarragona y nos quedamos con barcelona entera y tarragona que teníamos mucho orgánico entonces pues como tampoco nos suponía un coste pues seguimos yendo no entonces nada decidimos pues desde septiembre de del año pasado centrarnos en barcelona 100% y acabar de cerrar el modelo para por lo que comentábamos no tener puesto el tema de operaciones stocks agendas de los doctores todo todo súper controlado para para tener un playbook de clínica excelente y luego abrir no entonces ahora nos encontramos en el punto de este decir hostia ya tenemos el playbook y vamos a empezar a abrir más más clínicas hablemos de estos conceptos no es decir primer año el 22 esto va muy relacionado con el go to market no es verdad que el go to market activas una campaña de facebook ads en girona llevando de la tierra no y detectáis un coworking de clínicas como lo estamos hablando aquí no y empiezan a entrar al box como tal veis supongo que todo toda la casística que hay no es decir que una vez tengo el link sea el servicio las que pueden haber en tirón o tarragona etcétera pero vosotros al final estáis en barcelona y todo el equipo o sea volvéis porque volvéis a barcelona volvemos a barcelona porque estábamos todos aquí en la clínica que abriamos más días porque en barcelona ya abriamos los cinco días de la semana y en el resto íbamos solo un día a la semana entonces realmente teníamos en cuenta al cien por cien la clínica barcelona y la otra era como o sea todo eran test digamos pero la clínica barcelona ya empezó y ha empezado a ser un mvp bien trabajado y las otras seguían aún en la primera fase de estamos testeando la captación no la operativa entonces pues decidimos aparte de que estamos todos aquí en barcelona y es donde lo teníamos mejor pues porque era la que estaba más avanzada entonces también para sin adelantarnos al tiempo al 23 durante el 22 esta apertura de cinco mercados a escala abrir un equipo si no equivoco claro cuando empezasteis aparte hemos hablado no de esto en septiembre del 22 no arranca entiendo que estas siete personas que han entrado en un año y ocho meses como escala el equipo en el 22 empezáis vosotros ya esto ya me queda lejos más o menos empezamos nosotros luego entró entraron pues tres personas de booking y booking ventas le llamamos porque al final es por la gente que todos los leads que nos dejan hay gente que compro por el e-commerce hay gente que no entonces me encanta me encanta lo que estás planteando es decir hablemos del flujo de cómo entran por la web y esto obviamente el rol que lo ejecuta y las personas como fueron entrando después lo que estás diciendo para no perder el hilo es 22 fichamos a tres personas para que hagan el booking sigue por aquí sigue explicando la operación al final como como te he comentado estábamos testeando la captación entonces lo que hacíamos era pues nuestras landings anuncios etcétera tú dejabas el lead después de dejar el lead se te abría el calendario para reservar o para comprar el tratamiento entonces pues hay varios steps no hay gente que compra el tratamiento directamente entonces se le llama pues agradeciendo confirmando que lo hemos recibido todo correctamente y agendando de una cita si no lo ha agendado ya también automáticamente luego la gente que no ha comprado pero ha reservado pues se le llama también para para preguntarle pues cuáles son sus inquietudes para tener más información y la gente que sólo ha dejado el lead y no ha reservado pues se le llama para reservar no son un poco de todos estos tres steps luego esto es como era en el 22 luego después te cuento como es ahora vale entonces con esta operativa y este flujo que hemos comentado lo que hacéis es fichar a tres personas sabía tenéis un volumen interesante para gestionar toda esta parte de a mí me gusta mucho también llamarlo esto como el pase no como en una cocina sino que tú vas al comedor a una mesa recoges lo que se quiere pedir en esa mesa y lo pasas a la cocina no las personas hacían esto exacto literal y coordinaban con toda la base nuestra base de datos de doctores entiendo bueno o sea los doctores esto no lo explica muy bien a lo mejor pero o sea son freelance pero trabajan para nosotros digamos es decir nosotros acordamos con ellos pues tal día vienes a bloom y o sea que van con él sí 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 entonces tengo que estas tres personas bueno este rol de book hace como el match de me viene esta gente estos días y tengo que coordinar con los doctores obviamente se encuentran en el box exacto sí sí que ya ya se haya tenían la información de qué día viene cada doctor etcétera que al final o sea no es coordinar con el doctor sino que hay un calendario con las disponibilidades y lo puede agendar directa se le manda un link al paciente ya lo agenda el paciente directamente genial entonces tenéis estas tres personas que nos ayudan nosotros por lo que estoy entendiendo por la parte más operativa del propio negocio no como evolucionar equipo pues mira lo bueno es que bueno luego entraron dos personas más y en vez de ir creciendo hasta ahora hemos ido reduciendo porque lo que hemos conseguido es automatizar muchas cosas entonces claro al principio importante ser pocos y muy buenos y tener muchas cosas automatizadas si nosotros estamos obsesionados con esto lo digo como agencia no porque al final siendo muy claros es decir el output de vuestro negocio es muy claro no puedes ofrecer un servicio top a nivel de los servicios de anti arrugas todos los tratamientos que ofrecéis y esto es lo que ve el cliente al final a un pvp no en nuestro caso la agencia de mirar se de google ads mejorar posición media que contigo lo hemos hablado mucho y ads roas entonces esta casuística es como menos y mejor es que se simplifica muchísimo más toda la comunicación interna y todo el ruido que vale fichasteis a dos personas más para que exactamente bueno fichamos a dos personas más porque aún no teníamos todo automatizado entonces empezó a crecer el volumen de leads considerablemente y no daban abasto los que teníamos entonces ahí al final cuando vas contratando más gente ves bueno en mi caso pienso que no tiene sentido cuando se puede automatizar entonces nosotros yo estoy muy obsesionado en automatizar el máximo posible de cosas como buen tteo con varios sombreros exacto exacto y entonces pues nada automatizamos a saco pues muchas partes del funnel y esto nos ayuda a reducir equipo lo que dices pues somos pocos pero muy buenos y estoy es que soy muy fiel creyente de esta de esta filosofía genial entonces esto es muy bonito y te lo compro pero como que significa automatizar fases del panel me ha encantado es decir cómo se mira un ejemplo muy claro es cuando dejas el lead te enviamos un whatsapp automático pues explicando mano que es bloom y desarrollamos una aplicación que te puedes hacer un escáner facial donde pues te haces un escáner de la cara nos respondes un formulario y a partir de ahí te recomendamos tratamientos entonces esto ya sustituye la llamada esta que te decía de cuando la gente no compra entonces hay mucha gente que se hace el escáner ya pues tiene una serie de tratamientos que ha comprado ahí ya realiza la compra le recomendamos me lo invento imagínate en tu caso que te sale que te recomendamos el tratamiento antiarrugas no pues pues tú lo puedes comprar ya directamente en la web y claro ahí no ha tenido ninguna interacción con nosotros luego también toda esta parte de la aplicación y este escáner nos nos ayuda mucho porque en caso de que aunque no compres cuando vienes a clínica tenemos mucha información tuya sobre pues qué te interesa cuáles son tus cuidados del día a día etcétera entonces esto nos ayuda mucho primero a crear un perfil del del paciente para poder recomendarle mejor tanto en clínica como fuera de clínica y es lo que te decía que estamos obsesionados con la data y vamos recogiendo data por todo el panel siempre entonces no sé este es un ejemplo bastante claro y bueno mil cosas más más pequeñitas que te podría contar pero que son muy muy técnicas a lo mejor bueno pero creo que con esto nos queda un concepto muy claro no de escalamos equipo vimos que es muy interesante porque cuando analizas las operativas al final se centra en esto como en una fábrica y muchas tareas que estábamos haciendo y detectamos que aquí podíamos aplicar tecnología entonces tampoco quiero entrar en profundidad en esto pero creo que es muy lógico en la evolución que habéis hecho y la propia ejecución así que a mí me gusta mucho esto yo soy una persona muy nerviosa y muy impaciente y entonces me gusta mucho como ponerme en un en un en un puesto no a ver cuáles son las tareas y empiezas a hacer tareas y me pongo nervioso rápido eso es verdad pero hostia cuando ya me pongo más nervioso de la cuenta digo hostia aquí se tiene que hacer algo porque esto no no puede ser que alguien se pase el día haciendo esto no entonces esto esto nos ayuda mucho la verdad bueno es que podríamos entrar en o sea se podría hacer un podcast sobre este tema pero es muy interesante muy muy relevante y también dentro de un e-commerce cuando vemos las operaciones otro día escuchaba también el podcast de pc componentes como habían actualizado toda la parte más logística de la nave con los robots y tal y es muy muy interesante esto el podcast este lo hizo marcel que no lo comentaba pero también es socio nuestro y nos ayudó mucho desde el principio se unió también desde el principio como advisor que le estaban impres antes que era un negocio parecido y nos ha ayudado mucho pues con toda la parte de estrategia también a definir pues todo este panel de data etcétera y justamente pues mirará que has dicho lo del podcast que lo hizo él muy bueno por cierto si no no muy chulo y estamos hablando un poco de esto y creo que la evolución es muy natural de y abrimos mercados aprendemos y votamos tenemos para atrás vemos que aquí en barcelona hay números también tiene sentido de seguir aquí etcétera volvemos para atrás estábamos hablando de la evolución del equipo por ende no con esto va a ir bajando la operativa estamos hablando de meses en septiembre 22 hacía nada que habéis arrancado entonces nos plantamos al cabo de un año o sea también aquí es ver lo rápido que evoluciona todo porque tiene que ser y en el septiembre del 23 estáis todos en barcelona bajar un playbook excelente para una crítica en concreto y al cabo de la evolución de este año cuántas personas erais cuál era el contexto es un poco complicado pero ha habido un poco de todo o sea por ejemplo el área de marketing que aquí nos toca un poco no sí que hemos tenido tres perfiles distintos que no no acabaron de encajar con lo que necesitábamos en el momento bueno decir o sea que tenemos de te diría que la gente que está en septiembre es que estoy mirando aquí la oficina porque los estoy viendo pero la gente que teníamos en septiembre del 2022 bueno en diciembre son los que están aquí ahora entonces sí que hubo una época durante el 2023 que quisimos incorporar algún perfil pues para por ejemplo la parte de marketing no más experto en marketing etcétera que luego no acabaron de encajar y al final pues vimos que en un escenario tan early en el que estamos pues era mejor que uno de los fundadores escogiera se pusiera pues el gorro no como decíamos y se encargará de todas estas partes para contratarse agencias top de google y de aquí estamos entonces no vamos a parte entonces ahora ya en septiembre al cabo de un año ya tenéis un poco claro tenéis una tesis un playbook afinar la operativa como vamos hablando con el ejemplo fácil de automatizar procesos y hablemos de la evolución no ahora en 2024 no ya hemos pasado el culo cuando estamos grabando esto cuál es la previsión de este año a nivel de facturación equipo roadmap que tenéis pues mira la idea es acabar el año facturando te digo una horquilla entre un millón y medio y dos millones pues esa es la idea entonces a nivel de clínicas que queremos acabar el año con tres clínicas más puedes acabar el año con cuatro este es el roadmap que tenemos y a nivel de equipo pues nuestra idea es tenemos que crecer en equipo porque cuando abrimos clínicas pues tenemos que crecer en equipo en clínica porque aparte de los doctores hay asesoras y recepcionista no pero queremos que en headquarter lo que es headquarters pues no no incrementar mucho el equipo no aquí también en septiembre del 23 que no te lo comentado se unió también laura coll en el proyecto que bueno es slate co-founder que ella pues venía de impres de llevar toda la parte de operaciones luego también acabó como interim cfo y hostia nos ha ayudado mucho hasta ahora también a crear el playbook este que decíamos no entonces pues juntamente con ella ahora en nuestro foco en la segunda parte de este año será pues abrir tres clínicas más claro hablemos de esto de las clínicas estas tres clínicas más las abrimos en barcelona no sé si puedo hacer mucho spoiler pero no será en barcelona quien quiera que esté atento a la newsletter de bloom sí y que cuando pongan tratamiento facial en google que nos cliquen por favor dicho es ok road map claro de facturación de equipo como la apertura de estas tres clínicas yo creo que es interesante una vez que tienes en la piel de una clínica replicarlo a otras ubicaciones en base a una tesis ya sean datos de meta o de incluso analytics etcétera que hablaremos también de esto sin dar muchas pistas entra ahora con lo que es cuando dices sería la parte más operativa de finanzas no vale sino más operaciones donde cuando hablas aquí también creo que ya tenéis muy identificado cuántas personas hay o son necesarias para abrir una clínica no exacto si sigue todo esto lo tenemos súper modelizado o sea ahí sí que sea todo el tema lo que es data modelos etcétera ya conozco poca gente que sea tan friki como nosotros y en ese sentido que al final bueno todos son son modelos y hay que ver la realidad y pues hay una desviación y nunca sabes a esa 100% que va a ser así no pero tenemos lo tenemos todo muy bien preparado perfecto pues con esto yo creo que tenemos como una foto clara no de la evolución del proyecto y ahora si entramos en la temática principal del podcast que aquí es donde el objetivo es desgranar o hacer un pelín de ingeniería inversa sobre el go to market del proyecto entonces siempre has llevado tú la parte de go to market vale no 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 yo lo cogí a partir de pues más o menos agosto del 23 cuando morí fue un poco también un poco antes a lo mejor por ahí o sea en verano del año pasado y bueno al final yo soy una persona muy analítica entonces me puse estuve un mes como un loco pues analizando un poco todo también salió un poco de ahí ver de ya estamos haciendo test en varios mercados vamos a centrarnos también solo en uno porque al final cuando abres un día solo a la semana pues el cpl pues puede ser puede ser el mismo pero pero el cacto se te se te dispara un poco porque al final pues no ofreces tanta disponibilidad etcétera o sea influyen un montón de factores en nuestro en nuestro mundillo no es como un ecommerce al uso porque hostia al final un ecommerce pues puedes comprar cualquier día de la semana pero aquí es un servicio no te estamos te tienes que venir a tratar entonces la disponibilidad influye influye mucho etcétera entonces pues ahí analizando pues todas estas cosas pues es cuando decidimos cerrar los mercados se hemos pasado por varias agencias también la parte de performance hemos tenido un par de agencias ahora ahora tenemos lo llevamos desde dentro aunque sí que nos dan soporte una agencia que no sé si puedo decir el nombre no lo voy a decir pero que son muy buenos que también pues el dueño es es inversor nuestro y luego pues la parte deseo pues también con otra agencia muy buena momento están no pero ahora hablando en serio es decir cuando tú entras en el 23 de septiembre no tú tienes de perdón este es del hecho es decir entiendo que es del entras en septiembre del año pasado ok perfecto pues cuando entras tú antes llegas más la parte de tecnológica no tenía realmente contexto de las operaciones como es esta decisión de y hagamos hacer poco en barcelona según los datos y toda la operativa y todo lo que estamos viendo hablemos de cómo conseguir eso ya sea con ahora hablaremos de cómo es de pasar de tres bunkers me gusta el nombre a cinco por qué pasa esto porque creo que legal links cómo sucede esto hostias que ahora ya con las fechas ya no 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 me acuerdo muy bien pero o sea a nivel de número de leads cuando decidimos cerrar mercados al final tuvimos más leads y de mayor calidad no porque al final no decidimos dejar de invertir todo el dinero que invertíamos sino decir vamos a centrar el dinero que invertimos en estos cinco mercados en un solo mercado que encima es el que tenemos más controlado donde tenemos mejores números y eso claro pues pasamos de final nosotros también te incrementa el ratio de cierre de sus propios links porque tienes una disponibilidad ya tienes un lead to purchase más alto el cac más bajo entonces claro facturas más estando en un solo mercado que en cinco que es lo que nos ha pasado en nuestro caso de decir hostia cerramos 55 sitios pues que la facturación se dispara comparado con lo que estamos facturando antes porque están bien invertidos no eso con esa inversión entonces ahí fue muy positivo y también nos ha ayudado mucho a entender cómo funciona este sector y cómo lo vamos a hacer en las otras en las otras ciudades entonces el planteamiento aquí y aquí también lo vas comentando pero canal de google usuario que busca tratamiento de x y aquí hay la casuística que lo voy a decir y tengo que hacer en el podcast no dices pero es el botox de las charlas que siempre tenemos de esto tanto aquí el uso de ads y deseo con el propio shopify la parte de performance creo que es una pista no lo hemos internalizado y nos dejamos asesorar creo que hay una gran importancia no aquí a nivel tanto de copies contenido y de ejecución de las propias campañas en meta las campañas como tal toda la parte visual del proyecto que está muy chula como lo habéis hecho como lo habéis ejecutado pues desde aquí la verdad que tenemos a nivel de marca estamos trabajando es que al final trabajamos con mucha gente pero estamos trabajando con los de edit web que son son muy buenos los que montaron toda la marca digital de del barça son unos cracks nos están ayudando mucho con esto y luego que la gente que tenemos aquí en el equipo de diseño son son muy muy buenos también pues tenemos a mónica está desde el principio que es una de estas chicas de hecho fue el primer fichaje de bloom y también a ángela y a ser sí que hostia son muy muy buenos en diseño y al final transmite un poco la idea que tenemos nosotros de que creo que saben plasmar muy bien nuestra filosofía y nuestros nuestros como los sentimientos que creo que sé que tenemos una identidad visual que transmite mucho nuestros valores donde está la parte sea nivel de go to market lo obviamente hacemos performance pues meta google hacemos seo hemos hemos hecho influencers hacemos pues también refer al programa etcétera pero al final también es un sector queda muy que es muy importante el orgánico entonces hay que trabajar muy bien una marca también tenemos la suerte de tener al doctor tuffet con nosotros que hostia esto al final es un sello de marca muy grande a nivel a nivel español y es un al final pues es medicina somos somos una empresa de medicina y hostia no es como comparte una camiseta entonces la parte orgánico tiene tiene un peso importante y la autoridad de marca también no entonces hemos hemos intentado trabajar mucho esto desde el principio sino aquí la importancia también de las reseñas lo que vas también de la parte operativa de hacer muy bien una zona con operarla muy bien conseguir las líneas positivas utilizar obviamente los propios doctores que son al final las personas como tal no que esto me encanta el símil porque en nuestra casuística en el mundo de agencia yo soy de los que defiende y que siempre lo soy es un monotema que siempre saco que en el mundo del marketing en este caso del seo debería ser lo mismo es decir la persona cuando tú y yo hablamos yo no te hablé de la agencia como tal te hablé de la persona que iba a llevar tu proyecto para lo bueno y para lo malo pero esto cuando te opera alguien es lo mismo no es decir una persona experta en x hoy entonces creo que lo estás plasmando muy bien en la web estamos hablando todo el rato de esto de confianza online identidad visual incluso tenéis esa sección no hemos aparecido a nivel de prensa en un primer momento trabajasteis con alguna agencia o qué que hicisteis si trabajamos con una agencia de PR hicimos alguna nota de prensa sobre todo pues más relacionada con el tema de la ronda sí que es verdad que al principio hicimos mucho ruido porque era un era un sector que estaba muy muy apalancado y hostia de pronto salen los tres chicos que vienen del mundo tecnológico que no tenían nada que ver con el sector se juntan con el doctor tuffet que es el más importante del sector y hostia aquí está pasando algo no entonces también aparecimos en algunas revistas etcétera esto también nos llevó a que los laboratorios más grandes del mundo se pusieron en contacto con nosotros cuando éramos tres don nadie esto me hace mucha gracia porque al final vino el uno de los de las personas más importantes de este laboratorio a nuestra oficina y era pues un coworking ahí que estábamos que no podíamos ni pagarlo que íbamos en chanclas nosotros y el tío ahí de trajeado y al principio hicimos como mucho ruido pues pues en eso no porque veían que algo estaba pasando que íbamos a cambiar algo en el sector y luego pues lo que decíamos antes que estén ahora comentado pero nosotros sobre todo siempre utilizamos el mejor producto y los doctores todos pues pasan el filtro de de tuffet y son doctores muy buenos no que esto al final también pues este es parte de marca y y go to market aunque no sea no lo pueda relacionar cien por cien no pero bueno que nosotros como te comento que somos tan obsesivos con la data tenemos información de todo y la mayor fuente o sea el por qué viene la gente a nuestra nuestra clínica y comprar nuestros tratamientos es por las reviews por los doctores y por el producto que utilizamos y esto te dice mucho claro es clave y más en este sector y al final cuando hablamos de go to market el crecer con el producto en este caso el servicio es clave no en este caso no estamos hablando de un ecommerce que transacciona el producto o un sas que transacciona una usabilidad o un servicio como tal si no es esto un servicio que aquí obviamente como tales los propios doctores pero está definiendo muy bien él como el sello de un gran profesional o que tiene un track record que lo valida y esto paquetizarlo con esta identidad visual o esta identidad de marca bien ejecutada porque una cosa es tener una identidad de marca en un pdf y después es trasladarlo y que respire igual en shopify y hablando en instagram en youtube donde sean los contenidos que se crean entonces hablemos más de esta parte de marketing de contenidos la verdad tengo aquí el insta veo tanto si me equivoco algunas influencias algunos doctores con la chapita de bloom explícanos un poco cómo ejecutáis el contenido este aquí hay una compañera que venga al final yo creo que hay mucho margen de mejora al final somos muy críticos nosotros con nosotros mismos supongo que nos pasa a todos pero sí que es verdad que la gente le gusta muchísimo la marca y al final intentamos sobre todo educar romper tabúes y hablar con naturalidad no o sea creo que lo bueno es que tenemos una cultura que la gente que estamos tenemos un poco valores parecidos donde la cultura se crea obviamente pues la empujamos nosotros pero también se crea un poco sola y creo que eso se ve muy muy reflejado en la marca no también cómo te tratan en clínica o sea creo que la selección de personal ahí lo hemos hecho súper bien y luego pues a nivel de contenido intentamos eso pues hablar como yo que sé con a lo mejor test cuando te explique a ti el proyecto me dijiste hostia medicina estética esto que es no te lo tuve que explicar pues es como un poco lo que lo que lo que hacemos en tanto en las redes como como en la página web etcétera para ser muy transparente entonces bueno ahí lo típico un calendario mensual etcétera pero eso es un poco la idea bueno pero al final seguimos hablando de un poco lo que venimos hablando de otros ecommerce monomarca salvando las distancias de producto y servicio pero cuando el podcast de pata en el melón que hablamos de toda la estrategia de contenidos que al final va en torno a la educación sexual pues en vuestra casualística en explicar obviamente es un la problemática en google o el diagnóstico de ostras tengo tengo arrugas soluciones que hay no y aquí obviamente ayuda a que se personifique la marca se cree el contenido se hable de los miedos etcétera lo estáis haciendo y el propio uso de influencers si no me equivoco no también habéis colaborado exacto me hace gracia porque dices todos nuestros referentes ya has dicho vicio antes hará plátano melón que a nivel de educación y romper tabúes también son unos referentes para nosotros y si 100% y luego pues si con influencers hemos 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 trabajado con pues con varios de aquí de barcelona algunos porque bueno estuvimos un tiempo con una agencia lo único que muy poquito tiempo y luego también el resto pues muchos son orgánicos no pues lo que te decía al final nos pasa que muchos influencers son amigos entre ellos nos viene uno dice hostia que mi amigo tal entonces bueno o sea no hemos hecho o sea sí que hemos estado en agencia pero poquito tiempo y luego pues cuando van surgiendo oportunidades también buscamos que las personas que vengan pues de influencers también respiren un poco lo que nuestros valores no es también lo vemos muy importante y también entendemos que un influencer venga aquí es que realmente se tiene que aplicar el tratamiento claro un precio de un pvp pues tiene que ser un antiarrugas mente de labios o sea que no estamos hablando de 20 euros no imagino no que el influencer también puede estar interesado en el cambio de producto o un descuento que no sea sólo directamente transaccional no que también puede ser o lo que tú comentas al final en centrarte en barcelona y está a nivel de casísticas de ubicación de barcelona aquí en girona tenemos a putlover en otros tipologías de influencias más locales a nivel de playbook pues tiene todo el sentido del mundo no hay más de confianza online exacto bueno es que es lo que me imagino al final que salga un influencer con una reputación x diciendo ahí me he hecho este un aumento de labios y me lo he hecho en tal sitio genial sobre este tema lo habéis ejecutado qué feedback tendrías sobre la colaboración de esta tipología de nuestras acciones para bien y para mal queremos historias de terror por lo malo que es lo que le pasa a todo el mundo es que es muy difícil de traquear ya te he dicho que entre que soy impaciente y que me gusta mucho analizar me cuesta a mí personalmente me cuesta sí que es verdad que lo intentamos traquear poniendo códigos o sea que dando códigos de descuento etcétera pero es complicado pero sí que es verdad que cuando preguntamos pues hacemos los formularios en clínica etcétera así que una parte nos vienen influencias y al final pues también nos es un sello de marca como dices tú lo tomamos más como como acción de branding que no como como tu market como tal aunque y que tomar la decisión de mutarte los labios a mí me quedo fija con este servicio pero que no es tan venga va hay un proceso no exacto y luego y luego también que que seas apto para el tratamiento que realmente lo necesites etcétera que esto también es una función que hacemos mucho esto nos pasa también gente que a lo mejor dice hostia que quiero el mismo labio que tal y los doctores pues es hostia no tú no o sea no es lo ideal que te hagas un tratamiento así o sea muchas veces dicen que no en nuestra clínica que esto también es algo que desde el principio hemos marcado mucho y al final hay una presión estética hacia hacia todos antes era más a las mujeres ahora también a los hombres y hay que tener cuidado con esto entonces sí que es verdad que no nos gusta como ir a saco a estas cosas entonces hemos hablado de canales no hemos hablado del canal de google que es lo que entendíamos no pues un usuario que puede que no tenga ninguna referencia no esté influenciado por ninguna influencia no estoy buscando la segunda opinión qué tipo de servicio tratamiento diagnóstico y soluciones en su propia ciudad porque aquí sí que también entendemos que el location es bastante relevante de barcelona zona de madrid grandes ciudades o incluso yo creo que una persona le diera coge una media hora se planta en la clínica así que también si nos pasa nos pasa es que es esto no hemos hablado también del uso de esta parte de identidad visual de la confianza del sector que también cuando entras en otras webs del sector pero también como en otros sectores como dentistas etcétera pues esta parte de marca falta claro en un proceso hemos hablado del proceso de compra que no es venga va hacéis algún tipo de acción a nivel de email marketing o de esto en plan pro sería el lead north o bien hacemos hacemos pero tenemos mucho trabajo ahí la verdad hemos hecho lo básico pero sí que es verdad que es un proyecto que tenemos que coger y meternos a a full ahí sí que hostia pues está muy optimizado a ir a conversión de si no has comprado pues de esa clínica ya esto es lo chulo del shopify que con un no sé utilizáis clavillo un conectivo utilizamos lo hacemos con haps bueno es de cajón también en vuestra casuística bueno pues con fotos lo podéis pasar bien hay un montón de flujos lo único que hay que revisarlos todos porque hostia para bien y para mal y haps o también decir que es esto en vuestra casuística donde hay un gran trabajo de crm que aquí podríamos hablar del rol del crm manager y aquí habrá mucho curro por este tipo con la tecnología de ser de ecommerce no genial porque elegís desde un inicio o sea desde un inicio empiezas con hapspot si no si desde un inicio porque porque al final buscábamos un crm que nos dieran muchas posibilidades o sea que queríamos algo muy moderno entonces bueno si al final fue una decisión de ver varios nos decantamos con hapspot pues porque era el que conocíamos y habíamos trabajando trabajando antes con con él estábamos muy cómodos y al final pues a nosotros nos encanta la verdad a mí personalmente y la vinculación con shopify que tal la vinculación con shopify es una mierda para un amigo ahora tenía dudas porque eso sí que es una mierda pero sí que es verdad que hostia yo aunque cada principio de hecho no teníamos ni shopify o sea no teníamos ni tienda online no teníamos ecommerce cuando empezamos entonces con otra herramienta entonces cuando teníamos un gol pres también que era la web que luego que lo montamos en dos tardes y luego bueno si pasamos de shopify sí que es verdad que la integración era una mierda pero dijo hostia prefiero montarme yo como mi propia integración y que es como lo tenemos montado ahora que cambiar ya no eso nunca ha estado sobre la mesa vamos a fliparnos un poco es decir lo que estás diciendo es que habéis cogido la app y de hubspot y habéis conectado shopify sí vale pues nada si alguien tiene algún problema sobre esto que tiene mucho poco pero sí sí muchas virguerías pero hostia lo tenemos muy bien montado la verdad al final score score es que toda esta parte de captación de leads que tienen interés en compra y tratarlos bien al momento aquí tenemos un whatsapp muy bonito esto debe ser una virguería debe ser divertido el whatsapp que tenéis aquí en el shopify enviar whatsapp llamar esta llamada dónde va esto pues a air call que lo tenemos conectado con hubspot también y vendría pues aquí a oficinas vale vale si no hay la otra opción no por si soy más tímido escribir un whatsapp que esto lo tenemos también con una herramienta pues de que nos permite hacer la automatización de workflows y etcétera con también linkado con hubspot y que es un caos pero un caos controlado a final toda la central todo lo que son centralitas de información es decir esto también lo hablamos con un podcast sobre este tema sólo de sendes de centralización de información que viene fuera de la empresa adentro estábamos hablando de toda la integración de la información que viene desde fuera ya sea por llamadas por whatsapp por correo en un punto concreto y actualmente pues lo que también hablamos no la gestión de central de leads en este tipología de modelo de negocio de hospital dicho esto también hay otro flujo que es la propia compra no es decir yo compro en un pedido en shopify como lo gestionáis esto dentro del flujo de esto está integrado con nuestro al final tenemos shopify integrado con nuestro backend entonces pues nuestro backend hace otra llamada pues a hubspot para añadir los tratamientos que se han comprado etcétera y entonces en el software de clínica que tenemos pues ya se refleja todo esto entonces cuando la persona va clínica ya saben que que ha pagado que ya que tiene pagado que lo compró por shopify etcétera o sea todo esto es no tenemos ya tenemos un backend que apunta pues a todas las ramas que tenemos después del calendario a hubspot a shopify bueno las mil cosas que tenemos y es el que va repartiendo uniendo la data entre ellas perfecto pues por por mi lado hemos creado puntos muy interesantes a nivel de go to market sobre todo en esta casuística de un sector donde la confianza online es vital y el conseguir reseñas en el punto de post operatorio no imagino es vital hablemos de esto y cerramos esta temática reseñas como donde las plasmáis como las conseguís pues es complicado pero pero al final intentamos que sea lo más natural posible porque no nos gusta hacer mucho push en esto y así que la mayoría las hacemos en las pedimos en google si las pedimos pero esto ya es en clínica al final como es un servicio cuando la pues yo que sé pues lo típico en la clínica pues hay un cartel un cartel para poner la reseña etcétera y a lo mejor pues también la asesora el doctor quien sea pues te dice ostras ostras si quieres nos puedes poner una reseña aquí la verdad a mí es algo que me sorprende porque tenemos mucho ya podemos hacer muchas cosas ahí porque al final he hablado con mil empresas que hacemos mucho push en esto a mí no me gusta mucho hacer mucho push aunque aunque es algo muy importante pero de momento no lo hemos necesitado y sale muy natural la gente está muy contenta y hostia a mí es algo que cada vez que llega una reseña de cinco estrellas que son la gran mayoría tenemos un 4,8 de con 400 reviews o sea eso súper bien pues aquí lo celebramos más que la facturación al final porque es nuestro objetivo y es lo que lo que nos hace más felices la verdad sí sí creo que al final cuando definimos north star no sea nuestra casuística de escasos de éxito mejorando la posición media o robas en google ads en vuestro caso es de cajón no esta reseña positiva tratamientos realizados de todos estos pues al feedback no porque al final es el mejor que el mejor comercial dicho esto no a nivel deseo local te vamos a meter más caña y le vamos a meter más caña a los clientes con cariño vale pondremos un corazón pero necesitamos reseñas y que ponga la ubicación y que pongan el tipo de tratamiento porque esto nos va a beneficiar a nivel deseo local pero está claro que hay unos límites y unas formas de hacer y aquí pues tanto toma de la marca la propia identidad cultura de la misma pues tiene que respetar no pero si el cajón no se tiene que trabajar genial pues a los mínimos no torno sabe más que lo diga tener ahí un cartelito bien bonito en el propio local si hay personas en recepción pues también cuando esto lo dentista pasa mucho cuando tú sabes de tu sesión que te van a cobrar pues que esas personas estén entrenadas hay miles al final es algo de esto que yo veo que es de cajón que se tiene que automatizar pero hasta ahora no he querido para no ser muy push si estoy con el propio heart for detectado que se ha hecho porque esto no sé como lo bueno como una vez ha salido de la del tratamiento pues enviar pero si se puede plantear genial pues dicho esto pasamos ya a la siguiente apartado inspiración no hostia al final un año y ocho meses todo lo que habéis hecho y todo lo que os queda desde hace nada recientemente que también invitó a la gente que no está escuchando que voy a ver la nueva web ha quedado muy chula deseo estamos en ello pero ha quedado muy chula que te inspira no es decir que libros películas podcast te mueven y te gusta pues y tengan estar al día pues mira libros me he leído uno hace poco que me lo recomendaron que se llama rework que es de los fundadores de base camp de 37 signals la verdad que me ha gustado mucho es no sé me ha gustado mucho la verdad este lo recomiendo luego de películas hostia películas la verdad soy no miro películas ya no me cuesta así que no tengo ninguna que se me venga a la mente a la mente y luego de podcast 100% el de de itnik ya soy muy 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 fan tengo ahí a jordi a bernard cada semana mientras mientras ceno algún día ahora también a marcel ahora va a venir más van a salir más episodios suyos y el de itnik 100% y te diría que poco más con estos tres puntos ya no nos lo quedamos porque el libro de reward porque te ha gustado me ha gustado porque se aleja un poco de todo no sé cómo decirlo para decirlo sin aprender a pero si se aleja un poco de todo este este humo de que hay en el mundo startup en general en algunas partes y así que es verdad que hay cosas que se que se pasan y que y que pues no estoy al 100% de acuerdo obviamente pero sí que es verdad que tienen una visión como más de negocio por ejemplo un ejemplo muy tonto es un libro que es súper fácil de leer porque son capítulos muy cortitos de cosas concretas y por ejemplo hay algún capítulo que hablaba esto de antes de contratar a alguien hazlo tú no y son estas pequeñas cosas que es que justamente se iba leyendo y decía hostia me siento muy identificado porque es como pienso yo de los que hay veces que es que te entra una ronda ves ahí un millón de euros se te puede ir la olla contratar a 50 personas empezar lo que decía pues necesitamos un tío para email marketing sí o sí que que nos meta aquí un crm de la hostia luego tal y se te puede ir la olla y ellos pues tienen un poco una visión más no sé si conservadora o más no sé cómo decirlo de hostia pues primero antes de atacar un problema entra tú entiéndelo sabe hasta que siempre que el dinero que asnó a tonta porque al final entre comillas es fácil bueno pues ficha este tío que me lo haga no y ya lo hará que esto no es de negar tampoco cuando hablamos de formar un equipo de crear un equipo por ejemplo nuestra gastronística es que no no crecemos más rápido no porque no podamos porque tenemos margen de otros años encaja por si acaso que nos permite no el sobredimensionarnos y fichar pero al final también cuando tú fichas pues mínimo tienes una persona que durante seis meses tiene que estar aprendiendo cultura que también se encaja como ejecuta que aprenda cooperativa donde también creo que a veces hablamos esto no de crecer de pasar de cero a un millón como y hay negocios que a veces el propio limitante es el tiempo como tal o en las personas porque bueno tú lo has dicho en un año y ocho meses habéis pivotado habéis cambiado de roles se han automatizado procesos que no es tan obvio no pasa muchas cosas y es complicado y no sé me gusta el rigor me ha gustado porque es como te centra un poco de decir hostia vuelta al mundo real y eso yo lo recomiendo que a ver tampoco te va a cambiar la vida y a lo mejor bueno vaya pensaba que me lo iba a leer y ya sería rico o algo por el estilo es genial pues nada con este bueno final veis que tiene varios también tienen varios libros tienen un libro también muy bueno enfocado al trabajo en remoto muy bien también para nuestro caso como agencia remota nos ha ido bien y el podcast evidente el de él no dicho esto y commerce que te gusten o que te inspiren o incluso clínicas del mercado anglosajón o chino ya no sé para aplicar un poco que te guste no estés fusilando el playbook no mira unas líneas que me gustan mucho se llama everbody que son de eeuu está así que me gusta y luego ecommerce pues más aquí tirando para casa pues y para amigos el de levadesc que son escritorios elevables si era coffee mejor el café en españa y luego tatux que es una academia de datos que han sacado también un ecommerce eso es para mí son los top los dejaremos aquí puntados se nota que aquí hay peloteo del bueno pero no sinceramente se hace muy buen seo también ahora fuera coñas son proyectos muy chulos y sobre todo que el playbook incluso se está documentando y muchos aprendizaje aquí también proyectos con muy poco tiempo pero que sigue está este punto de identidad visual se asemeja mucho al caso de vicio al caso ha puesto de club que están muy bien ejecutados el caso a mí es un caso que desde el día uno se aparece en el e-commerce llevaba años abierta no y realmente es que aparte de diseño de identidad visual se hizo muy bien genial genial pues por mi lado creo que lo hemos tocado todo o casi todo vale ya ves que me he portado bien no te apretado con temas de esos sistemas de pasta hemos ido a hablar de go to market que ha sido interesante y no sé si por tu lado hay algún tema más o algo que se haya escapado no un poco de peloteo hacia ti de que que confíen en ti que sois muy buenos y que estamos muy contentos bueno ahora estamos un poco jodidos porque no tenemos capacidad al esto contigo a veces no hemos hablado y ahora lo hablamos entonces nuestro objetivo nuestro objetivo es que cada cliente un poco parecido a vuestra casuística nuestra casuística es jodida porque si lo hacéis mal dejáis la cara hecha mierda a alguien no entonces es muy peligroso en nuestro caso nos lo queremos plantear igual así que bueno lo dicho al final poco a poco hacer las cosas el sentido común no hacer las cosas bien que la gente hable bien y cuando te equivocas que también pasa por ser honestos y de ahí me equivocas y buscar soluciones pues lo dicho espero que la persona que nos haya estado escuchando haya aprendido algo de vuestro caso un poco indiferente a lo que hablamos normalmente pero bueno hay obviamente esta es de e-commerce y ya está nos vemos en el próximo podcast un abrazo chao estos casi dos años no emprendiendo un proyecto en un sector tan competido todas las casuísticas tú como ingeniero no que ahora tienes que aprender también y entender de estética que hay retos profesionales te gustaría compartir y aprendizajes que tú hubiese gustado que hace dos años a pol hubiesen dado una colega y tú mira tienes que aislar esto esto y esto ya toma ahí al vuelo a ver hay tantas cosas pero tantas 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 que he aprendido durante estos dos años o sea al final he pasado de lo que te decía no de estar de profesor y programando a de todos ha hecho de todo de asesor en la clínica sin tener ni idea al principio de medicina entonces que ha aprendido de todo pero ya te diría te diría que hostia que esto ya lo aprendido ahora con el tiempo pero ser ya ha dicho que soy muy impaciente pero ser más paciente que es creo que es muy importante saber relativizar mucho las cosas sobre si no al final hostia cuando empiezas un proyecto te lo tomas como como si fuera que al final un poco lo es no es todo lo es todo y hay muchas veces que las cosas van muy bien otras que las cosas van mal entonces que creo que tienes que aprender a relativizar mucho y ni cuando va muy bien va también y cuando va muy mal va a tomar que es un es un algo muy típico que se dice no y luego y luego también hostia lo que ha aprendido de mis socios que esto me gusta mucho es aprender a compartir mucho el proyecto y al principio tenía como un poco de miedo hostia no 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 expliquemos no sé qué está hostia me he dado cuenta que va mucho mejor explicar todo y ser muy sincero con la gente porque puedes aprender mucho en conversaciones así con otros emprendedores con gente después del sector y al final cuando cogí la parte de marketing por ejemplo pues estoy hablé con todo el mundo yo creo que no me dejé en ninguna empresa de barcelona y hostia esto me ayudó mucho que al final acabas con la cabeza con un bombo pero hostia te ayuda mucho el compartir tu proyecto aprender del resto entonces también esto otro aprendizaje que es hostia escucha mucho pero tampoco te lo tomes te tomes las opiniones del resto tan en serio porque al final hostia hay gente muy buena que ha hecho cosas muy grandes pero al final el que sabe más de tu empresa eres tú porque nadie está dentro entonces hostia es muy importante escuchar pero también saber analizar lo que escuchas y y pues tomarte no tomártelo todo al pie de la letra no sé si me explico si no no aquí uno estás diciendo puntos muy claves que el propio criterio que te lo van a la experiencia yo siempre yo te puedo dar una opinión de cómo se ejecuta el seo pero al final mi opinión va muy cerrada sobre todo a nivel técnico aquí después buscar un símilis o todo apetido hagamos el proyecto de ir entendiendo la casuística del mercado a ser que tú a finales a lo que te dedicas no lo que menos hace dos años que te dedicas y yo no y encontrar un punto medio porque por mucho que sea tenía que se tiene que hacer x o y pues también tienes un contexto y creo que es vital es decir a ver también tener el amor propio a veces no y se agarró este síndrome del impuesto como emprendedores tienes que tener un poco la opinión fuerte porque si no se lo haces todo lo que te dice todo el mundo cuando menos tú no correcta correcto o los playbooks etcétera que al final cada negocio también tiene su playbook esto también es importante a veces los inversores de mostrar su estica que habéis levantado capital que puede venir un inversor desde fuera desde un cap de esto ahora lo digo porque no tengo inversores son muy buenos y siempre la clave son los putos ambos pero yo creo que lo tengo y he estado en reuniones con con inversores no de seguimiento de tal y métricas que están a otra cosa y que no están en la operativa diaria y a veces dan opiniones que por su carácter son muy fuertes porque tienen mucha experiencia y tal pero que realmente cuando bajas al barro es mierda así de claro entonces creo que es muy importante lo que has dicho de escuchar mover sonríe todo el mundo pero creo que al final tu criterio es al final quien pone la cara es lo importante esto incluso me cabrea porque a veces entramos a reuniones con socios que no son los socios de mi proyecto sino de un proyecto donde estamos dando un servicio y es como animar un poco al emprendedor decir tú que no vas tan mal es decir aunque no es decir que vas bien en el pool pues obviamente creo que hay un montón de aprendizajes cuando emprendes y lo que has comentado siempre va bien dar algún consejito y la audiencia se lo lleva así que agradecerte un montón el rato yo he aprendido un montón dejé por ahí los aprendizajes como siempre en las notas y no sé dónde podemos encontrar a bloom donde podemos contactarte pues mira la web es heybloom.com el insta es hey.bloom y aquí en barcelona estamos en la calle toset número 34 así que pues si queréis algún tratamiento no al final si si pues si buscáis una clínica que trabaje con mejor producto mejor doctor sean mejores doctores y con un precio también asequible bueno asequible comparado con otros centros y sobre todo pues una clínica que sea honesta y responsable que estos días son nuestros pilares de pues no te vamos a dejar hacer un tratamiento que no necesitas ni que no te va a ir bien y en esto somos muy 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 serios genial pues de aquí con el cta y a mí me diremos cuánta gente viene de este vídeo a puntual roas y ahora si cerramos el podcast así que nos estás escuchando agradecértelo compártelo si crees que puede ser interesante para algún colega tenga alguna clínica que obviamente no sea competencia de bloom y nos vemos en el próximo podcast un abrazo chao